Hemos retirado, me parece que como 27 decomisos. Con permiso no hemos retirado ningún puesto. Con permiso, ninguno. Si ha habido, por ejemplo, de una caseta del muro, pues, argumentaba que era un puesto ambulante. Y es muy diferente, ¿no? Tener un puesto ambulante a construir una caseta y que te convieras en un puesto fijo. O sea, ahí ya definitivamente no se le hizo la invitación a la persona a volver a ocupar el espacio que tenía, ¿no? Y por eso se procedió a quitarlo, ¿no? De igual manera el que estaba junto al Vez Huesca y que estaba en el arroyo vehicular, ¿no? También ahí no existía ningún permiso. Ni de ambulante, ni de fijo, ni ambulante, ni semifijo, ni fijo. Entonces era una estructura metálica ya completamente construida que tenía que ser retirada. Entonces ellos sí fueron, este... Siguen el proceso, se les notifica, no lo retiran. Nosotros esperamos a que venza el plazo, lo retiramos. Y ellos vienen aquí, como han venido varios, vienen. Y nos preguntan, ¿tienen que pasar a mi oficina y tienen que...? Se les emite su ficha de cuánto tienen que pagar. La multa es de 1.440 pesos. Van a su herida, hacen ingresos, pagan en ingresos, resuben el pago. Y hacemos un oficio de liberación de mercancía. Alguien de comercio va con ellos a la expoferia, que es en el área donde están todos concentrados. Ahí está un policía haciendo el resguardo. Y en el momento en que se coteja, quien recibe, se entrega y tal. Hay personas que se les ha decomisado y en dos horas ya tienen su puesto, ya tienen su mercancía, ya recuperaron absolutamente todo. No entienden la falta en la que incurrieron. Sin embargo, hay puestos ahí que sí quieren. O sea, y que también nosotros mismos nos cuestionamos, ¿no? Cuando de repente nos argumentan que es indispensable este espacio porque de eso viven. Pues ahí tenemos puestos que están adentro de toda su mercancía, están sellados y todo. Y dices, bueno, esto ya hubo un mes. Entonces, si ya tiene un mes aquí este puesto con mercancía y todo, pues es probable que la persona no le interesa o realmente tiene otro.